Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnuda era quien me gustaba Se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah, no, no Yeah, te quiero Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar Para papá mal Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Y ahora puedo regalar Para papá mal Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Como un pedacito Bajo O Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema No, 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 y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito